En Colombia, una de las noticias del día es también el alza de la gasolina. Tan solo cinco días después de que el Ministerio de Minas decretara un alivio de 46 pesos en el galón de combustible, esa misma entidad anunció ahora un ajuste de precios. En Bogotá y en gran parte del interior del país fue ajustado el precio de la gasolina. Para lo que resta del mes de julio, el precio promedio de referencia pasa de 8.518 pesos a 8.560 pesos aproximadamente. La viceministra de Energía, Ruthi Paola Ortiz, explicó que el ajuste obedece a un aumento en la cantidad de etanol que le aplicarán al combustible por razones ambientales. La mezcla del etanol sube nuevamente, se normaliza del 6 al 8 por ciento, que es nuestra política ambiental. Como el etanol es uno de los componentes del costo de combustible, esto podría generar una menor reducción del precio respecto de junio. Los conductores no esperaban un ajuste en menos de una semana. ¿Lo cogió por sorpresa? Sí, sí, sí. Ahorita voy a tanquear y sorprendido porque acabo de ver el aviso y ya tiene como 50 pesos más. Otros piden más control para evitar abusos. Ciertas bombas lo tumban más aún. ¿Cada vez hay que destinar más plata para tanquear? Sí, un poquito más. No es mucho que les ven, pero eso se siente en el bolsillo a diario. Según el Ministerio de Minas, el ajuste en los precios de la gasolina de 41 pesos en promedio por galón no debería afectar a los usuarios del Departamento de Antioquia ni de la Costa Caribe. Para Última Edición, Juan Armando Rojas, Noticias Caracol.